Con gran algarabía, emoción y sobre todo trabajo, se vivió las fiestas por el 56º aniversario del distrito de Huanchac. El miércoles 8 de junio, con éxito, se llevó a cabo la retreta de bandas escolares con la presencia de la Gran Unidad Inca Garcilaso de la Vega, el Colegio Uriel García y el Colegio de Señoritas Educandas. El jueves 9 de junio, más de 80 instituciones educativas, en el nivel inicial, primario y secundario, hicieron su paso marcial en la Plaza Tupajamaru, encabezadas por el alcalde de la Municipalidad Distrital de Huanchac, Dr. Clodomiro Caparó Jara. Este desfile fue aperturado por la delegación de la comuna distrital. El día central, 10 de junio, Huanchac recibió el día de su cumpleaños con una gran serenata, donde estuvieron presentes no sólo las autoridades del distrito, lideradas por el alcalde Huanchino, sino también renombrados grupos locales como Marlin Pacheco, Arco Iris, Grupos Sueños y reconocidos grupos nacionales como Yawar, cerrando con broche de oro Antología y haciendo delirar a los miles de presentes en la Plaza Tupajamaru. A las 6 de la mañana, el día central, el distrito Jardín recibe el amanecer con la salva de 21 camaretazos, luego inicia la misa de fiesta celebrada en la parroquia Santa María de los Andes, donde autoridades, funcionarios, trabajadores de la comuna distrital y la población, fueron llamados a la unidad para hacer de Huanchac un distrito con modernidad y honestidad. Posteriormente, con la presencia de las principales autoridades regionales, como el presidente regional, arquitecto Jorge Acurio Tito, el alcalde de la Municipalidad Provincial del Cusco, economista Luis Flores García, la gobernadora del distrito de Huanchac, alcaldes distritales, representantes de las autoridades militares y eclesiásticas, se llevó a cabo la sesión de Consejo Solemne en la Plaza Tupajamaru. En esta sesión solemne se entregó la mayor distinción del distrito a personas naturales y jurídicas que hayan aportado de manera excepcional con su labor social, cultural, científica, tecnológica y de desarrollo al servicio del distrito y del Cusco, por lo que se condecoró con la medalla del distrito huanchino al Hospital Nacional Adolfo Guevara Velasco, E-Salud, por cumplir en el presente año sus bodas de plata, a los hermanos de las Escuelas Cristianas San Juan Bautista de la Salle, por su ardua labor social que desempeñan hace más de 60 años en la ciudad del Cusco, al doctor Augusto Valerio Zabaleta Jiménez, así como al doctor Gustavo Palomino Moscoso y a la doctora Marina Tagle de Rebato. Pero Huanchac vivió su 56º aniversario con mayor alegría, viendo el trabajo de su autoridad de DIL. No hubo mejor ocasión que su aniversario para reconocer la acertada y desinteresada labor que realiza la Compañía de Bomberos número 39 del Cusco, por lo que el sábado 11 de junio la Municipalidad Distrital de Huanchac, encabezada por el doctor Clodomiro Caparujara, entregó en calidad de donación 150 sillas para el auditorio de la Compañía de Bomberos. El comandante general de la Compañía de Bomberos del Cusco agradeció al alcalde Huanchino e hizo el llamado para que el resto de autoridades de la región sumen esfuerzos a favor del ardo trabajo de los hombres de Rojo. Posteriormente, en medio de total alegría, el burgo maestre Huanchino y regidores fueron recibidos en medio de un baño de popularidad en diversos lugares donde dio inicio a diferentes obras. En la urbanización San Francisco, donde se inició la obra de mejoramiento de muro de contención y asfaltado de la Avenida Justicia. Asimismo, se inició la remodelación del parque y losa deportiva de esta urbanización. Posteriormente, el alcalde Clodomiro Caparujara se trasladó hasta la urbanización Progreso, donde los vecinos de la calle Orpesa lo recibieron de manera efusiva. Al finalizar este recorrido por las diversas obras, la autoridad de DIL y los regidores se dirigieron a la asociación Provivienda Señor de los Milagros para iniciar la obra de pavimentación de la vía principal de esta zona. En horas de la noche, el sábado 11 de junio, organizado por la Municipalidad Distrital de Huanchas, la reconocida Orquesta Sinfónica del Cusco, la soprano Ángela María Medina Jordán y los integrantes de la asociación Cantu hicieron el deleite del público con su presentación de forma gratuita en el auditorio de la comuna distrital. El domingo 12 se vivió un nutrido y colorido desfile cívico a lo largo de la primera cuadra de la Avenida de la Cultura, donde las diversas instituciones, municipalidades y empresas cusqueñas hicieron llegar su afectuoso saludo al Distrito Jardín. Al igual que las diversas urbanizaciones, APBs, organizaciones sociales, entre otros, hicieron de la principal arteria del Cusco una total fiesta con su paso por el atrio central y ante sus autoridades. El doctor Clodomiro Caparujara, alcalde de la Municipalidad Distrital de Huanchas, hace llegar su saludo a todos los huanchinos y agradecimiento por participar en las diversas actividades por el 56º aniversario del Distrito. Después de haber retomado el 10 de junio su verdadera fecha de fundación del Distrito para sus festejos, el 56º aniversario de Huanchas se celebra en medio de alegría, regocijo y sobre todo de trabajo. Municipalidad Distrital de Huanchas, trabajando con modernidad y honestidad.